Bueno, les cuento que nos llegaron nuestros primeros Steel 2.0 Tech y vamos a abrirlo. Lo primero interesante es que cada chaleco viene de forma individual en una caja como esta lo cual creo que hasta ahora no había visto ninguna marca, ningún chaleco que, bueno, que viniera en una presentación de este estilo así que vamos a abrirlo, en este momento lo voy a abrir y veamos, miren como viene totalmente protegido del chaleco con un papel de protección trae aquí cosas que necesitamos saber, vamos a abrirlo a ver que trae por supuesto que indica que por favor le damos esto antes de tocarlo y miren, bueno, viene con unas calcomanías de XDIP viene con un manual del usuario y además viene con un pendrive que debe traer información por supuesto en digital este manual de usuario veamos como es viene en varios idiomas y trae detalladamente información por supuesto de el chaleco vamos a guardar esto por aquí chaleco viene, veanlo como viene doblado bueno, en este caso yo compré una válvula extensional para sacar aire vean como viene doblado el chaleco por supuesto que es súper compacto este chaleco vino con, yo lo mandé a comprar con la, este, con el quick release sin embargo, el quick release hay que montarlo adicional ya se los voy a mostrar como viene y adicional, bueno, vean como viene muy bien doblado este lo pedimos adicional con el, este, web plate que es el de 4 pockets que viene por estándar 2 kilos creo que se le podría poner un poco más veanlo como viene totalmente doblado muy bien presentado por supuesto que después de esto configurarlo interesante, bueno, ver como viene la presentación vamos a, posteriormente voy a contarles mi configuración y todas las características que he visto ya de este chaleco después que tenemos el chaleco doblado como lo que pongo por aquí trae adicionalmente dos bolsas una bolsa con toda la parte que son bungees y otra bolsa con este algunos ganchos que sirven por supuesto para la configuración del equipo así que pronto les estaré dando más información sobre el estilo el teque